Andreina Bravo habla de cómo se encuentra emocionalmente, veamos este reportaje realizado por este hermoso caballero, veamos Luego de que la chica reality se mostrara a través de sus redes sociales, un poco agotada por los constantes ataques a través de diversos programas de parándula Aprovechó su participación en el programa de competición Soy el mejor de DC Televisión para comunicar su situación emocional actual Donde dijo que seguirá luchando aún le duela A veces uno pasa por momentos difíciles y lo único que quiere es como dejarlos a un lado y seguir adelante Pero recordarlos es como volver a vivirlos Pero lo único que yo sí puedo decir de todo esto es que a veces hay personas que ven el dolor como obstáculo Yo creo que lo veo de otra manera, lo veo como esa persona que me quiero convertir está detrás de todo este dolor Y sigo luchando y sigo caminando y aunque me duela, yo estoy aquí para seguir adelante a pesar de las críticas, de las adversidades Hay veces que yo no doy más y yo quiero meter todo eso que me daña y meterlo a un paul y ya Pero realidad el coraje que tengo me hace levantarme, me hace seguir adelante y que nunca me puedo olvidar lo que me enseñaron mis papás Que no cambia mi esencia nunca Que a pesar de las situaciones difíciles sea esa niña como siempre soy Que me puedan decir de todo, pero nunca cambiaré el quién soy yo porque estoy orgullosa de mí misma Porque aunque me ponga súper mal por todo lo que me sucede, gracias a esos momentos estoy aquí La cantante también mandó un mensaje de esperanza y de motivación a través de sus historias de Instagram a sus seguidores diciendo lo siguiente Es muy difícil para mí hacer este video, pero desde muy chiquita he recibido muchas críticas, comentarios que han hecho despertar inseguridades en mí Que si soy gorda, que si soy engreída, que soy una fracasada, que no sirvo para cantar o para bailar o para esto o para aquello Pero saben una cosa, es que a mí Dios me enseñó que siga actuando con amor Que Él me lo multiplicará el doble y me ayudará a seguir adelante Es que en realidad la gente empiece a burlarse de ti, a decir que no sirves porque ellos no se atreven a hacer lo que tú sí Escúchame bien, solo el que aguanta, persiste y resiste Disfruta del éxito, que la opinión de los demás no te quita las ganas de comerte al mundo porque lo tienes todo Yo solo soy una chica que quiere vencer todos sus temores al igual que todo el mundo Porque creo en mí y que a pesar de las adversidades que me duelen, sigo aquí fuerte y dándole todo porque quiero cumplir mis sueños Anhelamos que la misma pueda sobrellevar y sobrepasar cualquier eventualidad que pueda estar viviendo Y asimismo, anhelar que la bandolera pueda lograr aquello por lo cual tanto trabaja Yo soy Keu David Tesla para 2 y 5 Farándula Rosa Haciendo una continuidad lo que estaba mencionando, desearle a la bandolera que tenga pronta recuperación Y que se está atravesando cualquier adversidad la pueda sobrellevar y sobrepasar Gracias por ver el video